Shingeki no Kyojin, capítulo 19 de la tercera temporada, El Sótano, un episodio que realmente tuvo varios valores de adaptación y aportación por parte del anime, ya que es la primera vez en todos los episodios que van de esta tercera temporada parte 2 que únicamente adapta un capítulo de manga en estos 23 minutos de anime. Claramente les sobró tiempo y de hecho el anime pudo hacer varias cosas con ese tiempo que les sobró, aunque muchos lo han considerado como relleno porque esperaban tener todas las respuestas de una. Pero bueno, realmente como ya había mencionado en mi análisis principal, adaptar también es aportar, en este caso lo que el anime aportó fue algo relacionado con la llegada hasta el sitio donde está el sótano, es decir la casa de Eren. Aportó varios momentos interesantes, aunque en el manga ocurrió únicamente en una sola página, el anime aprovechó para enseñarles la nostalgia que sienten Eren y Mikasa acerca de su hogar, acerca del lugar donde crecieron y tuvieron que abandonar a causa de Reiner y Bertolt. De igual forma, esto sirve para recalcar el discurso que habían dicho antes de partir hacia el Muro María, donde se hablaba acerca de que las cosas a pesar de que recuperen ese lugar ya no volverá a ser el mismo. Esto verdaderamente queda muy bien representado en el anime, ya que aunque Shinganshina vuelva a reconstruirse, las personas, los lugares y todo ya no va a volver, únicamente va a volver el lugar. Pero hasta cierto punto ya nada va a ser igual. Y de hecho me gustó, quedó súper bien representado como ellos se sienten hasta cierto punto extraños. Saben que han recuperado su hogar, pero realmente no recuperaron nada. No recuperaron a las personas, únicamente recuperaron ese territorio. Y de hecho es importante para la humanidad, pero aquellos héroes que han sacrificado tanto para llegar hasta ahí, no van a recuperar a todas esas personas, ni todos estos momentos, ni esa vida que dejaron atrás ese día que Bertolt pateó el Muro de Shinganshina. Nada de eso va a volver, únicamente va a volver lo material, el territorio, las casas. Obviamente la gente va a poder sembrar más ahí y van a regresar todas esas cosas como la carne, pero hay cosas que jamás vuelven. Y bueno, el hecho es que sí, se siente bastante bien, no se siente tan forzado el relleno como en otros animes, por lo cual quedó bien. De hecho, un rellenito más fue cuando estaban limpiando la entrada de la casa, que fue algo distinto al anime. Pero pues bueno, realmente yo creo que en general estuvieron bastante bien logradas todas estas nuevas escenas. Y pues bueno, ya pasaremos a comentar todo lo que tenemos con respecto a las diferencias con el manga. La llegada al sótano Pues bien, por fin después de tantos años el anime ha llegado a este punto de conocer la verdad del mundo. Y aunque muchos, como ya había mencionado, esperaban otra cosa o algo mucho más extravagante o extraño, el sótano y sus revelaciones fue realmente bien manejado. Quizás mi única queja o mi única observación sería el hecho de el tono. Si bien la intención de todo esto era revelar que aún existen humanos más allá del muro, tal cual se hizo mucho énfasis cuando se habló acerca de Erwin Smith, el cual había fallecido en el capítulo anterior y cuyo sueño era encontrar esta respuesta, Realmente, quizás muchos espectadores casuales lo que esperaban era ver la verdad del mundo. Sin embargo, elementos como Erwin hablando y la retornada de la legión de reconocimiento al muro María, mientras todos celebran y ellos están completamente shockeados por toda la información del mundo exterior que ya saben, realmente me parecieron escenas muy bien logradas e increíbles. Pero bueno, retornando a lo que quería decir es el hecho de que realmente faltó un poco más de énfasis en el punto de revelar esto de que aún existen humanos más allá del muro, porque realmente faltó adaptar un poco más acerca del capítulo 86, porque pues realmente el capítulo 86 es el que deja mejor claras las cosas, en el sentido de por fin darle una respuesta a todos los fans de la serie. Y bueno, hasta este punto creo que se dieron cuenta en el anime de que esto no cerraba del todo bien un episodio llamado El Sótano, aunque en el manga pues funciona diferente porque no tiene este lapso de tiempo. Y pues bien, del resto, el anime, a diferencia del manga, maneja muchos más ángulos y hace más escenas que pues complementan de manera increíble toda la acción que estamos viendo para no ser tan estático. Y de hecho, ese es el punto a favor del anime en este tipo de episodios que tienen más diálogo que nada. El hecho de poder manejar diferentes ángulos, agregar unos cuantos segundos enseñando un poco más de la ciudad, de los personajes hablando o moviendo la fotografía, realmente me gustó. El anime tiene estos elementos agregados. Y pues ahora sí, entrando en materia del manga 86, el cual fue adaptado en una escena post-créditos, realmente me quedé con los pelos totalmente de punta. Sin duda ha sido de esas sorpresas que si ya leíste el manga le das muchísimo significado y si no, pues te puede confundir un poco el hecho de ver todo esto. Pero realmente todo se va a explicar y todo va a tener una respuesta en el siguiente episodio y estoy seguro que le va a volar la cabeza a más de uno. Pero pues bueno, plano por plano, realmente me gustó. Aunque tuvo ciertos cambios con respecto a los diálogos y con respecto a ordenar cierta información y ciertas escenas, yo creo que esta adaptación del capítulo de ese día es wow. Sin duda, wow, wow, wow. Los colores medio apagados, haciendo mucha referencia a lo que sería películas que hablan acerca de los guetos, acerca del holocausto, me encantó, la ropa, todo se nota, no lo sé, se nota demasiado increíble. También el hecho de agregar easter eggs y confirmar ciertas cosas que pues hasta cierto punto el manga no había confirmado, como por ejemplo el hecho de que Tom Shave era un personaje importante para aquellos que leen el manga, es el que aparece en este capítulo y pues realmente ha sido un buen guiño a todos los que leen el manga. Del resto, la música fue un apartado realmente bueno. A mí me preocupaba un poco esto de la música, pero después de ver la escena unas cuantas veces yo creo que transmite mucha esperanza con respecto a ver esta pequeña, esta pequeña parte y como Faye Jäger ve el mundo y como Grisha Jäger nos va a enseñar en el siguiente como el mundo es cruel y no es tan bonito como parece porque la música es muy alegre, nostálgica, que transmite mucha esperanza pero nosotros que ya sabemos que va a pasar nos transmite una cierta sensación de tristeza de que algo malo va a ocurrir. Realmente me gustó, sinceramente creo que no cambiaría absolutamente nada de lo que van a hacer con el capítulo de ese día del manga 86 porque verdaderamente toda esta historia de Grisha, cómo se va relacionando todo y cómo va a llegar a las murallas ha sido de las historias que más me han conmovido en el anime y manga. Verdaderamente todo su recorrido hasta llegar a ser quien es, hasta llegar a los muros y enfrentarse al rey, no lo sé, es una de mis historias favoritas y pues bueno ya pasaremos a hablar de el adelanto que es lo que más me ha emocionado de todo porque verdaderamente grité al ver el adelanto, pocas veces grito, pocas veces me emociono mayormente es con los trailers pero me emocioné viendo este adelanto. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de la preview del siguiente episodio, ese día el cual verdaderamente pinta muy, muy bien. Adaptando lo que queda del manga 86, nos va a contar más a fondo la parte importante de los revolucionarios eldianos, los cuales son los encargados de mover toda esta historia hacia donde tiene que moverse. Sin duda, yo por lo que estuve viendo en el preview, el episodio de ese día va a ser verdaderamente el más revelador de todo Shingeki no Kyojin y podría convertirse junto con el siguiente ataca a los titanes, titán de ataque, Shingeki no Kyojin, como le quieran llamar como los dos referentes para poder tener todas las respuestas o casi todas las respuestas que los fanáticos quieren saber. ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente va a tener elementos de el manga 87 frontera y hasta donde veo en este frame de Eren lamentándose y llorando llega mínimo a la mitad del capítulo de frontera. Por lo cual, yo pienso que hubiese sido realmente increíble adaptar todos esos dos juntos porque el capítulo de frontera es una brutalidad increíble. Es una brutalidad increíble que verdaderamente se disfruta demasiado. O sea, de verdad, es de mis capítulos preferidos de Shingeki no Kyojin por todo lo que ocurre, por cómo se van dando las cosas y por cómo se termina revelando por fin la identidad del búho. Realmente, no lo sé, es un capítulo que espero demasiado y el hecho de que esté junto con ese día me parece algo increíble como que enseñar ya la parte negativa, toda la parte negativa todo lo oscuro, lo cruel, lo crudo de afuera del muro y cómo se vive verdaderamente después de conocer cómo es el mundo cómo es el mundo para los aldeanos. Así que verdaderamente ya tengo muchísimas, pero tengo demasiado hype creo que tengo más hype por el siguiente porque ya conozco a los personajes ya quiero escuchar qué voz le van a poner a Kruger quiero saber todo, realmente ya, ya lo necesito ver creo que va a ser el primer capítulo en el cual voy a estar completamente listo para explicar todo desde mucho antes, voy a empezar a grabar porque me encanta este capítulo, wow, 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 wow que pinta para ser el capítulo de la temporada no, no lo sé, pero pinta para ser el mejor este el que sigue, el de ese día